No, o no Dios bendito Ahí estoy, ya está ¿La viste? Amigos, la espera ha terminado Tengo 5 años No, casi 6 años con una MacBook Pro Viejita, del 2013 13 pulgadas Viejísima, la he modificado demasiado Le he puesto de que memoria RAM Le he puesto disco duro de estado sólido Pero, o sea, es una compu vieja El procesador es Intel Core i5 Y ahorita Junto con mi cuñado Estoy generando mucho contenido Entonces era justo innecesario Y por fin Me llegó la computadora Llegó un año tarde A este trend Llegó un año tarde a este review Pero que importa La verdad emociona igual que la primera vez Y desde un principio Vemos que la caja Es, o sea Vean esto Vean esto Tiene agarravera incluso Así como de telita Entonces no me quiero tardar mucho Sé que a lo mejor Muchos de ustedes ya han visto varios reviews Entonces Vamos a abrir esta computadora Esto es Esto es extremadamente Ah, satisfactorio O sea Yo la única Computadora IMAX que había tenido Había sido pues En trabajos Donde había estado Eh, unas de escritorio O dos Varias de escritorio Pero pues jamás habían sido mías Ni me tocó Estapar una nueva Entonces esto es como Ay, como otro Otra sensación Eh, esta es la IMAX de 21 pulgadas La que viene En varios colores Yo compré el color azul Y aparte de eso Yo la pedí modificada Por eso tardó un poquito más En llegarme Porque Dios mío ¿Cómo se abre esto? Aquí Padre del cielo Y de la tierra Escriban esto Incluso la caja Parece que estoy destapando Como Como no sé Como Ay, no se va a caer Bueno, he visto muchas cosas De que Se parecen mucho Miren, aquí dice Abre, abre Entonces la abres para acá Y ya puedes sacar tú Ay, Dios mío No manches Tengo unas ganas Como de llorar Porque O sea, está súper livianita Es esta Sientes como que Estás tocando algo Con demasiado profesionalismo Como Yo la pedí modificada Porque la verdad Las cosas que yo hago Pues es editar Muchísimos videos Quiero empezar a entrarle Bien machina A After Effects Entonces La pedí modificada A 16 GB De memoria RAM Unificada Este Compré la versión Más costosa Por lo mismo Y viene ya con Qué bien es Ok, este es el teclado Con el que viene Este viene ya con el Touch ID Significa que con Tu dedo Vas a poder desbloquear Tu Eh Pantalla Pues Tu iMac Este es de 21 pulgadas Está genial Aquí vemos que dice Hello La verdad tiene un diseño Pasadísimo De lanza O sea Súper minimalista Súper delgadita Súper genial Tenemos también Como parte de todos Los periféricos O sea Tiene demasiadas cosas Tiene el El Magic Mouse O sea Viene hasta envuelto Como si Siento como si estuviera Desenrollando un pañalito O sea Vean esto Eh Vente, vente Aquí está Sarvia Hace mucho Sabia Ya no aparece en nuestro canal De hecho Estos Ya no necesitan Como que un Un pad Porque tienen como Gomita aquí Y de hecho Vienen del color Que viene mi base O sea Todo está pensado Al color del que la compren Hay siete colores Hay rojo Hay amarillo Yo que compré el azul Todas las cositas Vienen como color azul Este es otro nivel Vean el cargador El cargador es como Es lining Con Tipo C Y Este Está todo como Galvanizado con tela Como para que dure Muchísimo más Este es con el que se va Va a cargar El El mouse Y el teclado Súper chafa Que el mouse Se carga de la parte de abajo O sea Que si se te descarga Y necesita estar haciendo algo Pues va a estar ahí cargado Pero pues X la verdad En la noche Lo cargo ya Después tenemos El conector El conector que Pues el típico Que viene en todas las iMacs Pero tenemos una sorpresita Que viene Con El O sea La base del conector Y la base Trae El acceso Para poder meter El Ethernet Entonces Es una maravilla Lo genial es que Incluso estos accesorios Que podrías decir Bueno A esto ya No se le necesita El diseño Pues incluso a estos Cada cable Viene color De la máquina Que compras Yo que la compré azul Vean esto O sea Viene todo azul La conexión azul Todo es azul Entonces neta Ah wow O sea Yo estoy muy contento De hecho Yo le dije a mi cuñado Cuando me llegue Yo no sé si voy a llorar La neta Yo creo que voy a llorar Cuando me llegue No lloré Pero a lo mejor Ahorita en la noche Ahorita que me vaya a dormir A mi cuarto Me pongo a llorar No es cierto No se crean Viene pues ya saben Las garantías Los stickersitos Y pues es todo lo que viene Eh Eh Creo que ya Si creo que ya no viene nada más Tengo entendido Esto fue el unboxing Ya la destapamos Ya la abrimos De hecho la caja pesa demasiado Incluso sin la computadora Son de estas cosas Que no quieres No quieres deshacerte de ellas Una Porque si por ahí La ven en la calle tirada Van a saber que te compraste Una nueva Y te van a robar Y Otra porque están muy chidas La verdad Y bueno pues Ya por último Para terminar este unboxing Nada más la voy a La voy a Pues destapar Es que no quiero hacerle nada Ok Primero Se le quita pues Todas las protecciones Estas Es una cosa Netamente Satisfactoria Todos los bordes O sea Yo estuve De verdad No tiene idea De cuantos reviews vi No tiene idea De cuantos openings vi De cuantos unboxings Vi demasiadas cosas Para poderme animar A comprar Porque pues es algo nuevo Y lo que uno espera Es que le dure a uno Que le sirva a uno Para lo que uno la compra Entonces viendo pues La mejor opción Creo que fue esta La iMac Con el chip M1 Que ya no usa Chips de Intel Entonces Espero lo mejor De esta computadora Es totalmente satisfactorio Esto Oh vean esto Dios mío Dios mío santo Santísimo Dios Y por último Le decimos Hello A la iMac 2021 De 24 pulgadas Con chip M1 8 Eh GPUs ¿Qué? 8 GB De G ¿Qué? ¿Cómo va? Pues no sé Pero según esto Rinde bien machín Y está bien chidota Y vamos a probarlo ya Entonces Bueno Yo me voy a quedar A aprenderla Me voy a quedar A instalarle Los programas Que necesito Me voy a quedar A hacer Demasiadas cosas Para ya poder empezar A trabajar Y después Sacar un video Del rendimiento Y de que tal Me está funcionando Gracias por ver este video Sé que nunca hacemos Este tipo de videos En el canal Y aparte que hace mucho Ni siquiera hacemos videos Pero si están viendo Este video Es porque Ya lo edité Bien chido Con esta computadora Entonces El siguiente video Va a ser De que tal me pareció Para el trabajo Que la necesito Para editar Para Photoshop Para un montón de cosas Entonces Bye bye Dios los bendiga Y Tienen igual de felices Que yo Ja 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 Y Tienen igual de felices Tienen igual de felices Gracias.